Dijo que se defenderá a toda costa a la capital de Coahuila y que no se va a perdonar a los delincuentes que pretendan ingresar para generar inseguridad y desestabilizar esta capital. El alcalde José María Fraustro Sillier garantizó que se defenderá a Saltillo a toda costa y no se perdonará a los criminales que intenten ingresar al municipio. Pues tenemos que pelear por lo que podamos y nosotros no perdonamos a alguien que quiera hacernos un problema aquí a Coahuila, nosotros no lo perdonamos, ese sí, o lo sacamos o parado o acostado, como sea, pero se va. A pesar que no se ha incluido a Saltillo en la repartición de fondos federales, la inversión en la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana se ha mantenido de tal suerte que ya se han destinado 82 millones de pesos a partir de enero de 2022. Porque es muy importante que estemos controlando bien estas situaciones. Nosotros nos descuidamos un día y al otro día quieren meterse y no quieren meterse a ayudar, quieren meterse a delinquir, quieren meterse a hacer situaciones complicadas. Cuando pusimos allá en la aventura un cuartel pequeño, todas las señoras no se imaginan el gusto que les dio que fuéramos a incorporar fuerzas allá de seguridad. ¿Por qué? Le robaban a las hijas, le robaban a los hijos, mil situaciones muy complicadas. El alcalde destacó la necesidad de reforzar la seguridad en los límites con Zacatecas mediante el próximo cuartel militar. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo Arturo Estrada.